El Wild Project Claro, yo imagino que volaban en... O sea, no tengo ni idea de esto Creo que era un Boeing, diría Sí, pero quiero decir, ahí volaban en visual Cuando se habla en aeronáutica se dice Vuelas en visual, quiere decir que tú no tienes instrumentos Por ejemplo, si yo hago un Barcelona-Madrid Por el camino tengo una baliza que me dice Tengo que pasar por aquí Entonces yo voy poniendo el avión para que... A lo mejor ni ves lo que hay fuera Claro, tú vuelas en instrumental, que se dice Tú pones la frecuencia de esa baliza Y va el avión para allá Y vuelas así Y si no ves nada Un avión comercial puede volar en instrumental Yo imagino que el choque contra las Torres Gemelas Se hizo en visual Quiero decir que coges el avión Te miras más o menos el mapa Pero tú vas para Nueva York Y lo pones para ahí Pues sí Quiero decir Una avioneta De estas que vemos por el cielo pequeñas Vuelan en visual Es lo mismo pero más grande Obviamente no hay una baliza en las Torres Gemelas Pero... Qué bestia, ¿te acuerdas el día que pasó eso? Me acuerdo, yo tenía... Yo era muy muy joven pero me acuerdo Era como... Era el mediodía y me acuerdo del informativo Es decir Ha habido una explosión en las Torres Gemelas Y estar toda la tarde viéndolo Yo me acuerdo muy poco Ya te digo, era... Quizá tendría... Fue 2001 Pues yo tenía 7 años Sí, sí O sea, tengo... Me acuerdo estar... Creo que es de esos días Que marcan la vida de todo el mundo Es decir, es de esos días que Vas a acordarte siempre de dónde estabas Cómo estabas y cómo pasaste esas horas Sí Estaba en casa también Y primero un incendio Había un incendio Estos gemelas Y luego Pensar Va a haber una tercera guerra mundial Y yo lo pensaba Esa noche yo me fui a dormir pensando Ya pensaba en bunkers Te lo claro Y también era pequeño Sí Y pensaba Guau, guau Que es que se va a toda la mierda Que... Es muy fuerte Yo no pensé en las consecuencias Un poco me lo tenía que decir mi familia, ¿no? Que han muerto 3.000 personas Eh... Porque ellos... Joder, todo el rato están hablando de las Torres Gemelas Y claro, es que... ¿Durante cuánto tiempo hablaron de eso, no? Pua Eh... Bueno, y tú dices 3.000 ¿Cuántas están muriendo por el coronavirus? Bueno... Quiero decir Y el impacto no tan solo fue las muertes Las muertes Lo que significaba Que un país atente contra el puto... El puto centro mundial Que era en ese momento El World Trade Center Es decir De lo más mítico de Nueva York Sí, sí Y las dos Es que... Y con aviones Claro Es que tú vas tocando todas las teclas Y todo es increíblemente duro Claro Y por eso han cambiado tantas cosas ¿No? Ahora para volar Pues mira todo lo que tienes que pasar De no llevar la maleta tal No llevar cual Bueno, está bien, ¿no? Pues por nuestra seguridad Es un coñazo enorme Pero sí Lo que yo no entiendo Porque cómo es que en los aviones Que a lo mejor eso no tiene que ver Con lo que tú haces Pero bueno, ya es pregunta abierta ¿Cómo es que en los aviones No hay seguridad dentro del avión? Nunca he entendido eso ¿Cómo es que no hay un par de guardas de seguridad? Bueno, piensa que para la compañía La compañía... Tú cuando... Cuando eres una compañía aérea Pones un combustible Para llegar a un sitio Sí A la compañía lo que le cuesta Del viaje es ese combustible Cuanto más peso lleve el avión Menos combustible puede cargar Entonces, quiero decir Cuanto más peso haya en el avión Que no hayan pagado por estar ahí Por ejemplo, una azafata No ha pagado por viajar en el avión Pues es dinero que le está costando a la compañía Tú si llevas un bulto de más Tienes que pagar por él Porque es peso que estás poniendo en el avión Entonces la compañía es esto Si tú metes peso en el avión Tienes que pagar más Porque si no le das dinero a la compañía Por ese peso que metes en el avión La compañía está perdiendo dinero Si pones guardias de seguridad Es peso que metes en el avión Que no te renta a ti Entonces yo imagino que es por eso Sí, yo creo que tendría que ser Algo de, digamos, tema legal No tendría que ser un tema Un tema opcional De las empresas Tendría que ser legal También nos hemos mal acostumbrado En los últimos años A pagar muy poco por los billetes de avión Es decir, el low cost Por una parte es maravilloso Para mucha gente Yo he usado mucho low cost Más cuando no tenía más dinero Como ahora Y doy gracias Porque gracias a ello He podido ver mucho mundo Pero sí que es verdad Que claro Luego por eso Ryanair hace cosas mal Hombre, claro Pues que estás pagando 16 euros para irte a Londres Si te cuesta más Coger el coche Irte a Madrid Sí, sí Es que es muy Y ahora ya se está viendo Las compañías Que ya te hacen pagar Ahora, el último viaje que tuve Que se canceló Pero ya nos hacían pagar La bolsa de mano La mochila No, perdón La mochila No, la maleta Que tú llevabas en la cadena Sí, la típica La mochilita O lo que tú lleves Esa ya la tenías que pagar Yo lo veo lógico Y es normal Es que es lo que te digo Prefiero eso Que no que luego haya Sabes Problemas técnicos O que haya Azafatas o tal Mal pagadas Sí A ver Problemas técnicos Nunca va a haber Otra cosa está Las condiciones de trabajo Que eso ya es un tema De política Un motor puede ir a tomar por culo Pero yo quiero decir Eso siempre está regulado Y la compañía Tiene que cumplir con eso Y por más low cost que sea Es igual de seguro Viajar con El billete más barato Que el más caro O sea Todas tienen que cumplir Los mismos mínimos Pues nunca va a ser menos seguro Viajar con un low cost Que eso mucha gente Tiene el miedo ¿No? Y pago poco O sea que eso es una seguridad Absoluta Absoluta Bueno de hecho Fíjate que pocos accidentes hay Es que Hace mucho ruido Pero es que que pocos Claro ¿Qué opinión tienes tú? Hostia es que Ahora el tema del avión Es que te lo juro Vamos vamos por aquí Que no tenía pensado Pero es que me van viniendo Ideas ¿No? A la cabecita loca esta que tengo De chalao total De cosas de aviones Tío ¿Te acuerdas del Malasia? Del Malasia 7 No me acuerdo del número ¿Qué teoría? Bueno Otra vez para poner en contexto Explícalo Que tú que ya vienes aquí De invitado Y luego Dame tu teoría Porque es imposible Que alguien sepa exactamente Pero Se han encontrado algunas piezas Creo Bueno pero tampoco se sabe exactamente Fue un avión Ahora no recuerdo también Desde donde despegó No sé si por ahí ¿No? Sí Indonesia Una zona de allí ¿No? Bueno despegó Y se perdió En el radar De repente Es muy raro eso No sé en qué ha acabado el tema No sé si Siguen buscando Bueno yo diría No buscan Pero Se han encontrado piezas Por el mar Se han ido encontrando Piezas de ese avión A ver El tema es este ¿No? El avión lleva un aparato Que es un radar O sea es un transponder Que digamos Que el radar El radar de tierra De que tiene el controlador O No es que lo tenga el controlador Pero al que accede El controlador Le pregunta Y ese aparato El transponder del avión Tiene un código Que le contesta Entonces el controlador Sabe que ese avión Le está Le está contestando Con un código Y por eso Lo identifica ¿Qué pasa? Eso se perdió Que se pierda eso Quiere decir que O bien han apagado Las comunicaciones O bien el avión Se ha estrellado Porque también había Otro tema Que es el radar primario Que es digamos Tú emites una señal Y el avión te devuelve un eco Pero es un eco Porque el avión es de metal Y ha rebotado ahí Tú no sabes Si es ese avión o no Pero se ve que Eso lo llevan Los militares Que después de eso También hubo algunos ecos De radar primario Entonces claro Simplemente pues Se estrelló O O el piloto El piloto lo puede apagar Y ya está ¿No? A ver Pueden fallar cosas Hubo un cambio También de De dirección Sí Sí es verdad Es que Es que Creo que no es misterioso Solo simplemente Porque un avión se cae O posiblemente Sino porque Se ve que hubieron Muchas historias previas Rarísimas Un cambio de dirección Sin ningún sentido La última comunicación Muy tranquila Es como Es muy misterioso Piensa que Siempre que hay un accidente De avión Es una acumulación De errores Entonces por ejemplo Imagina que le han fallado Las comunicaciones Y le han fallado Algún sensor Entonces yo que sé Por ejemplo Yo no tengo ninguna Teoría establecida De lo que pasó aquí Pero si hubo un cambio De dirección raro Quizá puede ser Que el piloto creía Que iba para un lado Y en realidad iba para otro O igual estaba buscando Un aeropuerto alternativo En el que aterrizar Y directamente no llegó Muchas cosas Pueden haber pasado Ahora recuerdo Un accidente de France Que se estrelló En el Atlántico Y porque le falló Un sensor Y ahora Le falló un sensor Y lo que hizo es Tú levantas el morro Y lo que hizo Pues fue entrar en pérdida O sea Levantó demasiado el morro Porque falló Digamos lo que controla Este Entonces claro Si te falla un sensor O si Tú estás volando Un instrumental Que es el instrumento El que te dice Dónde estás Igual tú te crees Que el cielo es el mar O al revés Entonces tú igual Intentas levantar Y te vas para el mar Si te está fallando Este sensor Insisto Esto no es lo típico Además Tiene que haber Una seguridad tal Que las probabilidades De fallo catastrófico En un avión Son de una Entre mil millones Esto quiere decir Que si el sensor En cuestión Del que estamos hablando Pueden ser mil Falla una vez Cada un millón Lo que tenemos que hacer Es poner dos O tres O las que hagan falta ¿Vale? Para hacer redundancia Aquí Piensa que el Sistema de guiado Del avión Hay tres circuitos Del mismo Del mismo sistema Porque si te falla uno Pues cambias al otro Y cambias al otro O sea casi todos los fallos Son humanos Debidos a Ya sea por un Bueno puede ser mecánico Pero es una consecución De muchos muchos Siempre es así Y ya digo Para este acción En concreto No tengo una teoría Porque pueden ser muchas cosas Claro Hombre siempre El miedo del avión Yo recuerdo que tenía Que coger un avión Justo después de que pasara Al lado de German Wings Sí El suicidio ese Del loco ese Y el día siguiente Cogía un avión Y mira que fue un avión A Canarias Que ves tú Ya ves tú El gran viaje Iba con el culo Mira hacía el avión Una mini turbulencia Y todo el cuerpo Me hacía Durante todo el viaje Ibas nervioso No no Y ni la vuelta Pero quiero decir Desde que despega Hasta que atardece Fue el peor viaje El peor viaje De mi puta vida Y es un viaje De tres horas y media Tres horas Yo me pongo nervioso En el despegue Me da Me da cosa Porque es que notas Las fuerzas que levantan Al avión Y dices Y si no lo levantan Ya 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 Y yo que en principio Sé que No me gusta que digas eso Que una persona Que sabe que funcionan Los aviones Diga No me gusta Obviamente da respeto Es que no es natural Volar Y menos un bicho Algunos han tomado algo Que a veces vuela Pero volar así no O sea este tipo de vuelo No es normal Yo me pongo nervioso Cuando despega el avión A mi me da Me da respeto Luego ya no Yo luego ya en crucero Y ya estamos Aunque sean turbulencias bestias Si no No me da miedo ¿Has pillado algunas turbulencias heavy? Muy heavy no O sea de tocar la cabeza en el techo No He pillado Hay turbulencias que tocas con la cabeza en el techo O sea de pedazos alto Por eso hay que llevar el cinturón Ay la madre que me parió O sea aunque el piloto Aunque Aunque no te lo pida Aunque no sea obligatorio Si tú estás sentado Ponte el cinturón Porque No voy a volar en mi puta vida tanto O sea es que ya estás acabado Pero que Usted no pasa nada Si llevas el cinturón Si pero Pero que está pasando fuera el avión Para que pegues un bote Eso se llama turbulencia de aire Aire claro He dicho Clear air turbulence En la traducción será algo así Es que tú Normalmente se predice esto Tú puedes El piloto Sí lo dice Lo puede ver Tiene el parque meteorológico Y puede ver Donde va a haber turbulencias Vamos a entrar en turbulencias Pero a veces no se ven Es una clear air turbulence Por eso te avisan De que Puede ser Que sin Sin verlo El avión haga pum Y Entonces claro Se ve pues Hay fotos De un agujero Arriba Del pasajero Que se ha estampado ahí Me río Pero como pasa A mi me muero Bueno entonces Puedes dejar tranquila La humanidad De que aunque haya una turbulencia Muy heavy El avión no está sufriendo por fuera El avión no se va a caer O sea Pues se pueden Te puedes lesionar Si te pegas un cabezazo Pero el avión no se va a caer Esas turbulencias tan heavy No hay ningún tipo Están acostumbrados Están hechos para aguantar Lo que sea Es que no Vale Que estén tranquilos Las turbulencias es una atracción Es el típico momento de Yo alguna vez he pillado Turbulencias largas A lo mejor estás media hora Y pum 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 Y es como No hay ningún problema Es como Es que si tú vas en coche En la carretera hay baches Si tú vas en un barco En el mar O en el agua Hay olas Pues en el aire también hay olas Solo que no las vemos Pero es exactamente lo mismo Que por las turbulencias De eso no vamos a morir A lo mejor de otra cosa sí Pero de eso Pero de eso no vamos a morir